Bueno, la historia con el tango empieza cuando yo tenía pantalones cortes. Debido a que en casa mis hermanos mayores, en especial mi hermano Antonio, bailaban bailes, organizaban bailes. En casa éramos diez hermanos. Y todos bailaban, desde el mayor hasta yo, que era mi chico. Nosotros teníamos un club a media cuadra de casa, en la calle de Alcina, en Beloria, el 24 de noviembre, que se llamaba Maratón. Y ahí vi mis primeras, mis primeras orquestas, preparo a un árbol, porque para yo me era chiquito, no sé si me acuerdo que se vio mucho largo, y de ahí alcancé a ver a Isabel, que me había llegado, a Carucinos, a Colestá, a Tantún, a Castillo, sin conocer, ni siquiera sospechar que se iban a llegar a los delegados. Empezamos a gustar del baile viendo bailar esos árboles Y como en casa se bailaba, empezamos a practicar entre los pies Así que de muy temprano empezamos a bailar Yo recuerdo que deducé bailando, tenía 12 años, más o menos, en el mismo club, en Maratón Con una chica que vivía diferente, en la casa de un amigo Y lo primero que bailé fue una milonga, pero me parecía que era más fácil Y fue que la chica no era tampoco, no sabía mucho Pero ahí empezó mi pasión, mi pasión por lo que es el tango, por lo que es el baile Y no paró hasta ahora Yo creo que el tango es una de las cosas más lindas que me hubieran pasado en mi vida Me dio la oportunidad de conocer mucha gente Y de gozar bailando Es una sensación que todavía me vuelve a emocionar Es muy lindo, es hermoso Y me acuerdo de los clubes en los cuales empezamos a ir ya de pantalón largo El coeste, el magro, el premier Son clubes que no se me olvidan más Porque tuvimos una juventud maravillosa Con muchos amigos Muchos amigos Que hemos transcurrido Y han pasado tantos años Y hoy los veo Me parece mentira Que gocemos de lo mismo Con la intensidad Que se goza Yo me acuerdo de los clubes En los cuales Nos poníamos en un centro Digamos Las mujeres venían con sus madres Y se sentaban a los sentados Y nosotros desde el centro Teníamos la posibilidad De sacar a la chica Que nos gustaba Y por supuesto Ellas notaban el piso bueno Bailando con nosotros En la mirada Me acuerdo de la lágrima de Indio Que era una bebida Que se tomaba en ese tiempo Y ahí vi bailar Y en el muchacho Por primera vez La milonga Como ahora se baila Muchísimo Con el rapido Ahí vi un muchacho Que bailaba Muy, muy, muy lindo A una cuarga Y a una cuarga Y a una cuarga Y a una cuarga Y a una cuarga Yo creo que Ahí nace Nace Un gusto Por lo que Por lo que El tango de Chalón Empezaba Yo creo A tomar una forma Diferente Yo me acuerdo Que iba a bailar A la provincia Y decían Ellos nos diferenciaban Ese muchacho Desde Buenos Aires O desde Buenos Aires Teníamos un estilo En los que bailábamos En muchos lugares En otros lugares La gente se daba cuenta Éramos de ahí Éramos milongueros Pero desde Buenos Aires O 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 desde Buenos Aires No había una diferencia Me acuerdo De Juventud del Grano Que organizaba el teatro Antes de la milonga Y que tenía Como era el aire libre Tenía unas estufas Con lenio Una cosa muy linda Muy simpática Me acuerdo De Floresta También De Floresta Junio Que tuvimos pocos Fue una temporada Muy demora Después Después dejó Pero Me acuerdo Del Oeste Del Almagro Había que bailar Muy bien Para bailar Muy bien Había que bailar No era fácil De salir a bailar Había que ir a bailar Había que ir a bailar Muchos Echos Para que logres verlo A uno bailar Para poder bailar O sea Era Era difícil Era difícil Y era muy difícil Me acuerdo De las confiterías Las confiterías La Nobel Montecardo San Susi Que íbamos A una A otra A otra Las posibilidades Económicas Eran otras Pero yo creo Que en esto Ha cambiado Un poco También Yo me acuerdo Que íbamos Casi todos los días Está bien Que uno era joven Quería salir Pero íbamos Casi todos los días A bailar Nos poníamos Y me decía Yo me acuerdo Que íbamos A Montecardo A las tardes O hasta en el Cugilla A la noche Iba un chachito Vente Nos pegamos Una vuelta Por el Por el Por el Por el Por el Y veíamos Ahí a soca Veíamos A calor Veíamos A cualquier Fiesta Al café Varia Un peso 50 Que el espacio Volvíamos A bailar Lo que íbamos A bailar A noche La Nobel No me acuerdo De ese campo Que yo era fanático De ese campo De ese tiempo Estaba Juan Rufino Roberto Caló El Negro Esteban La Nobel Era como Una cosa Para mediar Íbamos Estábamos Estábamos Tanto Dispuestos A la pasión Realmente Lo he dicho De que Está volviendo Me encanta De que La cibintura En este momento Que esté tomando Otra vez El auge Que está tomando Esta Se había dejado Muchísimo Éramos muy pocos Los que habíamos Cuidado Realmente Siempre decimos Que somos 20 contra 20 Durante años Somos 20 contra 20 Por suerte Se mantuvo Y La gente puede gozar A través de la milonga Y Hay Dicho Hay muchos lugares Y Muy Lindos Lugares Hoy Yo creo Que No hay Hay Diferencias Sí Entre lo que es Hoy El baile Con lo que era Por supuesto En aquella época Uno se siente Siente Que fue mejor Y más joven Ella tenía todos los flores de rosa ¿No? Y la Pero todos los dos iguales Los iguales Los muchísimos Escuchando tangos Y bailando tangos Yo creo que es una Una linda cosa Que ha pasado En mi vida Hasta luego De Por decir De aventuras De anécdotas Se han tenido tantas Como todos los muchachos Que han ido a bailar ¿No? Se han tenido Tantos tiempos Yo me acuerdo De los primeros tiempos De bailar con la hermana De Ricardo Que lucha En la Crespo Con Chola Valdez Cuando tenía 17 años Como gozábamos Esos bailos En la Crespo Hoy hay muchachos Que se probarían Y así Que han ido De Ricardo Carlos Suárez De Pedro Valdez De Hugo De Vinci Muchachos Que no me acuerdo De aquelido Pero Que siguen Y los que están bien Allá adentro Es una cosa Muy bien Es una cosa Y otras cosas Puedo contar Desde el barracá central Que íbamos Con el muchacho Que se llamaba Ángel Me acuerdo Lo jugaba Insight En Almagro Le decíamos Flores Ahí El muchacho Que murió A la salida De Almagro Una vez Se fue con una chica Y se veste Que no Y bueno Se fueron Después de cenar Inmediatamente Parece que Que le sonaba Un carajo Y estábamos En el barracá central Cuando nos anunciaron Que había muerto De ese muchacho Que bailaba El vestido Muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy de él Era muy personal Lo bailaba muy bien Y tenía un camión Que arrancaba Con un teorín Lo paraba en la fuerza Y era Tremendamente cómico En ese tiempo Creo que el único Que tenía coche Era El carrito El carrito Actual Después de lo demás Todo 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 Cambiábamos Eh Cambía Y Una vez pasada Una gran día A Boca A Niñez Y volver a Niñez A Plaza de Madrid Plaza de Madrid Y otra vez a Niñez Hasta que En alguna oportunidad Me despertaba cerca Y llegaba a mi casa Todo por el baile Todo se iba por el baile Yo pienso que Me acuerdo del Barraca Me acuerdo del social De Badabia Que Tengan negros Hasta con un muchacho Que hoy también Asesinado Cuando ya habido Négros Fuimos un día Y no dejaron Tratos Que ya sabían En un costado Que era la jornada Que era por fin Pero eran muy estrictos Ahí en el social Y estaba de límite Se ponía de límite Nosotros lo íbamos a usar Fue una límite Tremenda Y yo Digo ¿Cómo nos vamos a tardar Acá? Y hicimos una fuerza Pero A mi sí me dejaron Yo lo tenía un poco más Cortito Nos cortábamos Higienitos Nos cortábamos Un muchacho Era de la Milón Que trae Se llamaba Estaba en la calle Yartai Yartai La peluquería Los sábados Se llenaba De una guerra Porque tenía Muy buen corte La cuestión es que A ese muchacho Walter Mellich No lo dejaban entrar Tuvimos una hora Para entrar Y por fin No dejaron entrar Tuvimos poco Al social Y ahora Lebrón Fure Ya te digo De gente Muy bien presentable Nosotros no No es que Estaba muy presentable Pero No había La gente Era un poquito Mayor Después El Palacio de Río Había Me acuerdo El Palacio de Río Había El Vierno El Palacio de Río Y de los Domingos Después Fue una cosa Muy Míblica Muy Míblica Muy Míblica Y bueno Son recuerdos Inolvidables En general El Palacio de Río Y de los Domingos De los Domingos Conocen Muchos amigos Mucha familia A los cuales Sigo viendo Y cuáles quiero mucho Y a mucha gente Que la saludo Y no sé quiénes son Pero les tengo mucho respeto Porque en general Hay mucha conducta Una conducta Bastante Bastante Linda A pesar de los coles De los milagueros Hay mucho respeto Hay mucho respeto Mi donguero Mi donguero es Mi donguero Mi donguero A toda gente Se fue a bailar Mucho tiempo Con toda Con toda La onda Yo creo que Ha crecido Muchísimo En todos los aspectos Pero Realmente es una alegría Llegar al Palacio Hoy Ver que son gente Que hace tantos Tiempo Que uno ve Que se saluda Me donen Un abrazo Muy grande Muy fuerte Yo creo que Yo creo que A grande Habrá El grado Que a mí me parece Que siempre Dio al Palacio Y el Tango A los cuales Le tengo que dar Muchas gracias A Un beso A Un beso A Gracias por ver el video.